Gracias. 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 Hoy, entonces, ¿cómo está tu día? Mi día está en blanco. ¿Cómo está el tuyo? Está en blanco. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, ya tienes un programa para hacer, entonces vamos a empezar. Hoy es el día número, día número 22 del red. Ay, no, 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 qué pena, qué pena, hoy no es 22. No, es 22. Ayer fue 22, María Imelda, hoy es 23. Día 23 del reto, del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Me voy a poner los dos apellidos porque mi ADN está codificado con el ADN. Tiene en mi sangre, llevo la sangre Cardona, llevo la sangre López. Y entonces, en este reto le voy a pedir a mi Espíritu Santo, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se reciben las señales del Espíritu Santo? Por 45 días me voy a hacer esa pregunta porque yo sé que si yo entreno mi cerebro y me entreno y me entreno todos los días, ¿cómo recibo señales? ¿Cómo recibo señales? Hasta que algún día aprenderé. Pero científicamente está comprobado que nosotros generamos neuronas y que generamos nuevos caminos neuronales mínimo en 40 días. Entonces, por esa razón nosotros estamos trabajando 45 días. ¿Qué vamos a pedirle hoy? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Me encanta porque cierro los ojos y no sé por qué no me pregunten que si hay que cerrar los ojos. ¿Cómo recibo recibir las señales de mi Espíritu Santo? ¿Cómo recibo yo las señales de mi Espíritu Santo? Entonces, una de las formas como se reciben las señales del Espíritu Santo es por medio de cuando yo tengo un lapicero, cuando yo tengo un cuaderno y lo que yo escriba aquí me lo está diciendo mi Espíritu Santo. Yo misma me estoy conectando con esta parte alta de mí. La parte alta de mí es la parte de la visualización cuántica. Yo soy una mujer cuántica. Qué emoción. Yo soy una mujer del futuro. Y en mi futuro ahí está y va a haber lo que yo deseo y yo decreto, pero tengo que entrenar mi mente para que así sea. Ese es el punto. El punto es, el futuro es como yo lo quiero, pero yo tengo que enfocar mi mente y mi atención a ese punto. La visualización cuántica es, el punto A está aquí en mi imaginación y está de aquí para arriba. Entonces, yo lo tengo que conectar con mis palabras, creerlo con el corazón, bajarlo con fuerza, con poder, tener el deseo, la pasión para que ese muchachito nazca y para que toque tierra. Y sale con sangre, sí. Y duele, sí. Nadie le dijo que esto era maravilloso. Por eso no queremos pasar de aquí, porque no queremos sufrir, porque no queremos parir. Y la que me amó, usted es mujer y usted ya parió hijos y usted ya sabe que es el dolor de una madre, pero usted sabe que es el fruto más lindo que uno tiene en este universo, ser madre. Entonces, si usted fue mamá, usted ya sabe que tiene que parir, parir, así se dice, parir, tener un hijo. ¿Y cómo se tiene? Con sangre, así, así. Así, así, así de simple. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y se nos olvida. Hola, sillón mejor. Hola, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, voy a traer mi ventilador, que ese se me había olvidado. Denme un segundo. Tengo el aire prendido, pero el calor, estamos a no sé cuántos grados estamos, estamos en un alto grado de calor. Tengo aire acondicionado, pero no me funcionan. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Por qué? Porque no me estorbe mucho. Listo. A ver, Marimita. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Voy a tener mi cuaderno, mi cuaderno y mi lápiz. Voy a llamar a la niña del pasado, porque esta que está hablando, el futuro que llegó ahorita y se posicionó, de mi bello y hermoso cuaderno. Pero yo, en mi estructura que tengo hoy, voy a llamar a la niña del pasado, que es esa niña pataletuda, que es esa niña que tiene programas, que es esa niña insegura, que es esa niña que tiene miedo, que es esa niña que tiene un programa que se llama No Merezco. Yo no me merezco. Yo no me merezco viajar, yo no merezco tener, yo no merezco hacer, yo no merezco nada. Y entonces Dios no quiere que yo vaya. Y eso es una mentira que usted se está diciendo. Porque si usted está aquí y en su mente usted quiere ir a ese viaje, usted va a ir. Y si usted quiere escribir ese libro, usted lo va a escribir. Y si usted quiere hacer esa canción, usted la va a hacer. Y si usted quiere y en su mente está, es porque es un sueño. ¿Sabe qué es pecado? Pecado. Es no llevar a cabo los sueños y la misión que yo tengo en esta tierra. Eso es pecado. Eso sí es un pecado. De resto, no conozco ningún pecado. Te voy a ir a traer a esa muchachita que tengo por allá en mi pasado, abandonada, que le dijeron que ella no se merecía nada, que le dijeron que todas son designios y que las cosas son así y ya. Pero ¿sabe qué? Vamos a trabajar hoy cómo ir de un punto A que está en mi mente y lo voy a materializar. ¿Y cómo se materializa? Primero lo tengo en mi mente y luego lo voy a plasmar con los colores y le voy a decir a la niña pataletuda que yo le voy a enseñar cómo ella logra hacer las cosas. ¿Sí? Así es que vamos a trabajar. Antes vamos a llamar a la niña y le vamos a decir, niña, venga que vamos a aprender y vamos a escribir. Y lo que yo escribo acá son cosas que el Espíritu Santo me está diciendo. Mi espíritu, no el espíritu de nadie. Es mi espíritu porque la mano de Alicia, yo no estoy cogiendo la mano de Alicia. Perdón, coger para los colombianos es tomar la mano. Para el mexicano es otra cosa. Entonces, tengo que saber hablar. Yo no le puedo tomar la mano a Alicia, ni tomar la mano a Ana María, ni tomar la mano a Inés. Ellas son las que tienen que escribir. Entonces, lo que ellas escriben es lo que a ellas les resuena y entonces cuando ellas escriben, ellas materializan y esa es la primera forma de materializar las ideas. Y después, yo tengo que creer que lo que yo escribí es lo que yo voy a llevar a cabo. Listo, vamos a hacer ese trabajo. Listo, ya tengo a mi niña pataletuda, la tengo aquí. Hermosa, bienvenida, es usted muy linda, muy hermosa. Voy a hablar conmigo misma de mí misma para mí misma. El título de la obra. ¿Cuál es el título de la obra hoy? ¿Cuál es el título de la obra? ¿Qué vino a decir la mujer del futuro? ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro que la niña pataletuda se le olvidó? Porque la mujer del futuro tiene una información que esta niña pataletuda no sabe. Y entonces, esa mujer del futuro me va a decir algo hoy. Entonces, vamos a ver qué es lo que la mujer del futuro sabe. Y quiero decirte que la mujer del futuro sabe qué. Y el saber es este. Este es el saber. Aquí está el saber. Entonces, ¿yo cómo lo comunico? ¿A través de qué? De las palabras que me salen de acá. Y entonces, ¿dónde llegan a mi corazón? ¿Y cómo lo conecto? Por medio de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que la mujer del futuro sabe? Una cosa es saber y otra cosa es creer. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo saber muchas cosas de aquí para arriba. Pero si yo no las sé comunicar con mi corazón, olvídese que no se materializa. Entiende Ana María. Entiende Alicia. Entiende Inés. Usted puede saber muchas cosas. Ser muy inteligente de aquí para arriba. Ser brillante. Pero si usted no lo sabe comunicar con sus palabras y que lo crea con el corazón. Me quiero poner aquí algo que diga yo creo. Pero ni verán que es que hoy voy a hacer un ejercicio. Yo creo. Yo creo que me lo merezco. Porque aquí hay un problema de merecimiento. Que me lo merezco. Yo creo que me lo merezco. Yo creo que me lo merezco. Y creo con todo mi corazón. Entonces, yo me voy a poner esto acá. ¿Cómo se ve así? ¿Cómo se ve así? Alicia, ¿cómo se ve? Ay, mira qué lindo. Yo creo con mi corazón. Yo creo. Yo creo. Este corazón. Me falta. Voy a poner un corazoncito más aquí abajo. Yo le voy a pedir a mi Espíritu Santo que me ilumine. Y que la niña pataletuda. Esa niña se ponga a dibujar. Ay, miren qué cosa más hermosa. Ay, divina. ¿Y qué le digo a la niña mientras dibuja? Que ella me va a permitir hacer todos mis sueños realidad. Porque la que no me deja hacer los sueños realidad es la niña pataletuda. Esa niña insegura que le dijeron, no se puede. Usted no va a ir a ninguna parte. ¿Y por qué? Porque Dios quiere. ¿Se acuerda cuando le decían así a Ana María? ¿Y se acuerda cuando le decían así a Alicia? ¿Y se acuerda cuando le decían así a Luisa? No, no, no. Es que Dios, esos no son los designos de... Es que Dios no quiere. ¿Cómo que Dios no quiere, mi amor? Dios sí quiere. Porque si en su mente está, Dios quiere. Y a eso vino usted aquí a la tierra a lograr sus sueños. Dios, pecado, no lograr sus sueños. Y dígame qué tengo que hacer. A ver, dígame qué tengo que hacer. Yo creo con el corazón. Voy a poner este baberito acá. Marimel, da Marimel, da Marimel, da Marimel, da Marimel. Voy a poner acá. ¡Excelente! Exactamente. Dios, ¿qué te da? Dios te da poder y autoridad. Dios te da poder y autoridad. Sí, señora. Eso le da Dios a uno. A uno le da Dios poder y autoridad. A uno Dios le da poder y autoridad. Pero como a mí me educaron cuando yo estaba chiquita y me decía, ¡Eso no se puede! Ahora no tenemos plata. ¿Este cree que yo cago plata? ¿Qué? No, no, no. Un viaje de esos, eso no se puede. Eso es mucha plata. Y entonces, no. ¿Y por qué, mami, si yo quiero ir? Mi hija, usted no entiende que somos pobres. Eso es para los ricos. Eso es para los otros. Pero para usted no hay. Entonces, esa niña tiene un problema de merecimiento. Merecimiento. Yo me lo merezco. Y ese merecimiento va a sacar en el corazón. Y aquí arriba va otro, que ese lo voy a escribir de otra manera. Deme un segundito que es que me lo voy a poner. ¿Dónde voy a colocar eso? ¿Dónde hay una servilleta, Mariel Menta? Este me lo voy a poner aquí. Y está loca. Sí, estoy más loca que una cabra, pero me gusta. Entonces, este se llama... La mujer del futuro. Ay, muchachas, me gusta tanto ser la mujer del futuro. Ay, yo soy la mujer del futuro. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo, la mujer del futuro. Sabe, 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 sabe. 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 Ay, es que usted se la sabe toda. Sí, mi amor. ¿Y qué? ¿Le molesta o qué? Sí. Hermoso. ¿Sabe qué? Y le voy a poner dos puntos porque sabe tantas cosas. Que se me hace agua la boca y me lo voy a poner acá. ¿Cómo quedo? Definitivamente yo soy loca. Tengo que ser loca para poder entender lo que estoy haciendo porque si no, no lo entendería. Ok, voy a ponérmelo. Ah, este va acá. Ay, usted imagina que a nosotros cuando seamos niños nos enseñen eso. Ay, yo quiero tener una escuelita de Doña Rita. Me gustaría tener una escuelita y enseñarle a los niños. Pero yo creo que los verdaderos niños somos nosotros los viejitos. Esos son los verdaderos niños. Llegó Luisa, bravo. Llegó Luisa, llegó Luisa. Bueno, ¿y ahora cómo me pongo este? ¿Este con qué se pone? Con una cinta. María Imelda, ¿con una cinta? No sé. Maybe. La mujer del futuro sabe que... Vamos a ver si esta cinta me sirve. Luisa, se enloqueció María Imelda, más loca que una cabra, vea. Es de la única manera que yo aprendo. ¿Cómo quedo? Así es que necesito que esto me quede ahí porque... ¿Cómo me la pongo? Necesito ayuno. Una balaca. ¿Cómo quedé? Ok. ¿Cómo quedé? ¿Una foto? Mira, una... Tómame una foto. Bueno. Entonces, vamos a conectar. La mujer del futuro está en dónde? Está en la mente, está en la imaginación. Entonces, la mujer del futuro sabe que... Y ese es el mensaje que vamos a escribir hoy. Entonces, yo creo que me va a tocar quitármela porque me estorba, pero... Y si no, la voy a dejar así para que podamos interiorizar el concepto. Entonces, la mujer del futuro sabe que con la cabeza, con la mente, con la imaginación, se sabe. Pero tiene que ser con la imaginación. Yo sé con mi imaginación. Es que María Imelda, no lo ves, pero yo sé, yo lo veo en mi mente, yo lo veo en mi sueño, yo lo veo en todas partes. No, con una pinza. Bendita, bebé, este no tengo pinza. Ah, vea, no importa que me quede así. A mí no me interesa si me queda feo o bonito. Lo que necesito es conceptualizarlo para poderlo transmitir y que les quede claro porque usted va a ir donde tiene que ir y usted va a lograr lo que usted tiene que lograr y usted su sueño se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere. Cuando estaba chiquita le dijeron que no porque eran pobres. Le dijeron que no porque no se podía. Le dijeron porque no porque no le convenía. Pero hoy usted le va a decir que sí se puede, que sí es posible. ¿Sabe por qué? Porque yo lo creo. ¿Y sabe por qué? Porque yo me lo merezco. Entonces yo tengo que transmitir esto que yo sé, que nadie lo está viendo, que nadie cree en lo que yo quiero, porque no está físico. Entonces yo le voy a decir, vea, ¿sabe qué? Yo sé que en mi mente está. Y si en mi mente está, yo lo creo. ¿Y sabe qué? Yo lo creo y lo creo con autoridad y lo creo con fuerza y lo creo con poder porque Dios me dio la autoridad y me dio el poder. ¿Por qué? ¿Con cómo lo transmite y con palabras? ¿Dónde lo transmite? Al corazón. ¿Y cómo se quedó en el corazón? ¿Sabe qué? Me lo merezco. Porque hay una codificación que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa no puedo lograr lo que yo quiero. Y eso es una codificación. No es por mi culpa. No es que yo me lo merezco porque me lo merezco y porque me lo merezco y porque me lo merezco. Y voy a pedirle al Espíritu Santo ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué dudo? ¿Qué hay en mí que me hace dudar? Entonces voy a llamar a mi niña para que le duda y voy a hablar con ella y le digo a usted ¿Por qué duda? ¿Por qué duda que le van a dar los papeles? ¿Por qué duda que le van a dar su residencia? ¿Por qué duda que le van a dar su licencia? ¿Por qué duda que le van a dar su pasaporte? ¿Por qué duda que usted va a viajar? ¿Por qué duda que usted va a hacer el libro? ¿Por qué duda que usted va a hacer la canción? ¿Por qué duda que usted va a hacer su negocio? ¿Por qué duda que usted va a hacer su empresa? ¿Por qué duda? ¿Por qué dudas? ¿Por qué duda? Dígame niña Converse con su niña No diga ¡Alejate Satanás! No, 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 no diga porque estás alejando la niña Tu niña Tu niña interior Esa niña, esa niña necesita afecto necesita cariño y necesita que la escuches Entonces vamos a trabajar de esa manera Vea, así me sirvió lo de la pinza Gracias Esperen un momentito Dejé el teléfono por allí y me está sonando Esperen un segundo Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Qué has hecho? Bien Recrujera Refrigeración No tengo No Ni idea No Pero ¿sabes por dónde hay tiendas de refrigeración? Por la 17 norte Yendo como para el mall Por ahí De esas de que es donde venden refrigeradoras de pronto Pero no No conozco donde venden refrigeradoras Ah O puede ser en la Monroy Busca por Google Más fácil Coloque Refrigeración Paseí Sí Bueno mi niña Bueno pues que estés bien Chao Qué pena con ustedes Qué vergüenza Se me perdió la inspiración Yo estaba toda inspirada Cierto Estaba Estaba como que Tengo que conectar Mi mente Con lo que yo sé Mira yo sé Que yo lo puedo hacer Yo sé Que todo es posible Esto es un mantra Esto es un mantra Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Yo puedo inventar mi futuro Pero no desde el pasado doloroso Yo lo puedo inventar Desde mi presente Desde hoy Desde la nueva información Que voy a recibir Me voy a conectar con Dios Me voy a conectar conmigo Me voy a conectar con el Espíritu Santo Mire mi amor Dios Ahí está Dios existe Yo sé Yo estoy convencida ¿Usted lo ha visto? No Entonces ¿Por qué dice que existe? Porque yo lo vi ¿En dónde? En mis sueños ¿Y dónde lo vio? Porque yo creo en él ¿Y por qué cree? Porque yo creo ¿Y dónde creo? Con el corazón Y yo creo Y yo creo Y el que quiere para usted Lo mejor mi amor Y todo es posible Pero si yo Lo creo con el corazón Esto es un mantra Yo puedo inventar mi futuro ¿Cuesta? Sí mi amor Es que mire vea Le voy a hacer La escena total Lo voy a hacer la escena Yo sé Yo sé Que yo puedo Lograr Ese viaje Yo sé Que yo puedo Lograr Hacer Ese libro Yo sé Que yo puedo Lograr Hacer esa casa Yo sé Que yo puedo Lograr Tener esa licencia Yo sé Yo sé Que yo puedo Lograr Tener esos papeles Yo sé Que yo puedo Lograr Tener esa ciudadanía Yo lo sé Yo lo sé Yo sé Que yo puedo Ser ciudadana Americana Yo sé Que puedo Ser ciudadana Mexicana Yo sé Que yo puedo Viajar Yo sé Que yo puedo Escribir ese libro Yo sé Que yo puedo Hacer ese cuadro Yo sé Que yo puedo Montar ese negocio Yo sé Pero nadie me cree Los que están A mi alrededor Me dicen Ay Marimena Usted cómo va a ser Ciudadana Si no habla inglés Yo no hablo inglés Pero voy a estudiar Y voy a estudiar Y voy a estudiar Y voy a estudiar Y me voy a aprender Ese cassette Porque no son Cien preguntas Y entonces Esas cien preguntas Me las voy a aprender De memoria Hoy me preguntan Que qué preguntas Hice yo De como ciudadana Americana Y no me acuerdo De las preguntas Honestamente Pero yo soy Ciudadana americana Sí señora Yo soy ciudadana americana Usted sabe Lo que me ha costado Tener este pasaporte Este pasaporte Me ha costado Me ha costado Mucho Me ha valido Me ha valido Sangre Pero lo logré Este pasaporte Me ha valido Sangre Pero sabe qué Lo logré Lo logré Y es difícil Sí es difícil Yo no le estoy diciendo A usted que eso es fácil Yo no le estoy diciendo Que eso es de la noche A la mañana Y que de la noche A la mañana Usted hace así Se acuesta a pensar Pasaporte Pasaporte Y él le llega No, no, no Así no funciona Así no funciona No funciona Sentándome aquí Acostada Viendo televisión No, no funciona Hay que tomar Acción Cuando tienes que tomar Acción Hoy Este pasaporte Te lo van a dar Este pasaporte Ciudadana americana Si sos Si vas a ser ¿Sabe qué es el problema? Que usted no se lo cree Usted no cree Usted no cree Usted no cree Usted cree que Dios no Que Dios no Que usted no se lo merece Usted cree que es que Dios Son cosas de Dios Son designios Que tengo que aprender Y no es así ¿Sabe por qué? Porque si está en su imaginación Dios Si quiere que usted lo haga Nada más por eso Nada más Porque está en mi imaginación Y porque es un sueño Y los sueños son de Dios Los sueños Son de Dios Métase eso en la cabeza Si lo voy a hacer Y lo creo Si lo voy a hacer Por mi ciudadanía Si señorita Ciudadana americana Usted ya es ciudadana americana Usted es en la cabeza ¿Qué tiene que hacer? Tomar acción Ahora ¿Qué hay que hacer? Me tengo que ir a tomar la foto Tengo que llenar unos formularios Tengo que mandar unos documentos Tengo que trabajar Para ganar el dinero Para pagar la ciudadanía Tengo que ir a hacer una fila De todo un día Tengo que Aprenderme el CD Y el CD Y el CD Tiene 100 preguntas Y yo lo repito Y lo repito Maribel ¿Se habla inglés? No ¿Y cómo es ciudadana americana? Porque Dios lo quiso así Ay mi amor Vuelva a ser amiga de Dios Vuelva a ser llave de él ¿A través de quién? ¿A través de quién? ¿Del Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es la conexión interna Que hay Y que es la conexión interna Para hacer el milagro No, no se le olvide Mire, yo lo escribo aquí Todos los días Pero no Yo como soy una loca Y a mí nadie me escucha Porque yo soy loca Y esa como habla de bobadas Y esa como habla de bobadas Y esa como habla de bobadas No le paremos bolas Pero yo sé Lo que yo estoy diciendo Porque yo lo practico Porque yo lo vivo Mire, el Espíritu Santo Dice aquí ¿Cómo recibir señales Del Espíritu Santo? Primero Déjame decirte Que el Espíritu Santo Es la estructura interna Que hace funcionar El milagro El milagro existe El milagro existe A usted sí le van a dar Ese pasaporte A usted sí le van a dar Esa ciudadanía A usted sí le van a dar Esa residencia permanente Ustedes no saben Cómo yo rezo Hace dos años Exactamente Mi esposo Y yo Que es mexicano Usted sabe Que es uno estar En los Estados Unidos Y que uno no tenga papeles Que uno no puede viajar Que uno no puede ver A sus padres Y a su gente querida Por más de De veinte años Por más de dieciocho años Y usted sabe Que es uno hacer Ese viaje Para ir Hoy hace exactamente Dos años Nosotros estábamos En Ciudad Juárez En México Viviendo La residencia De mi esposo Y mi esposo Ya es residente ¿Saben qué es lo único Que yo hice allá? Honestamente Practicar esto Que les estoy enseñando Conectándome Conectándome Llevando Esta información Que hay en este libro Llevándola A mi vida real Y por eso creo tanto En lo que hay en este libro Porque este libro Para mí Es mis escrituras sagradas Para mí Son mis escrituras Y es como Como yo soy tan racional Yo tengo que entender Con Como que me digan Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Para yo poder entender Cómo es que se aplican Los conceptos Entonces como soy tan racional Soy capaz de bajar La información A la tierra Por eso soy contadora Pública Titulada La Universidad Autónoma Latinoamericana Porque si no sería Una loca Más loca Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Bueno Marimeta ¿Cómo voy a recibir Las señales De mi Espíritu Santo? La mujer del futuro ¿Sabe qué? ¿Cómo sé? Porque está en mi imaginación ¿Cómo sé? Porque está en mi mente Y porque usted sabe Porque Dios lo designó Esos son los designos de Dios Lo que usted tiene en su mente De que quiere lograr un sueño Que quiere lograr una meta Que quiere lograr un viaje Que quiere lograr Que le den unos papeles Usted sabe que es uno Montañero de Ituango Antioquia En Estados Unidos Que no sabe hablar inglés Que es la María La emigrante Ir a una embajada americana Pedir unos papeles Para uno ser ciudadano americano Usted sabe qué es Uno tener este pasaporte azul Mire esto Esto cuesta sangre Esto es con sangre Que se vive Pero yo me lo tengo que creer Yo sé Perdón Yo sé Entonces luego de que yo sé Ya activé mi imaginación Entonces ¿Qué es lo que la mujer del futuro Sabe? Que es que me he podido Llevar acá La mujer del futuro Sabe que Inventa su futuro La mujer del futuro Y no se baje de ahí Mi amor Usted es la mujer del futuro O yo Ana María O yo Luisa O yo Alicia No se me vaya a bajar De esa nube Porque esa es una nave Espacial Que usted tiene Que tiene poder La mujer del futuro Está en una nave Espacial Que tiene poder No se le olvide No se le olvide La mujer del futuro Está en una nave Espacial Que tiene poder Me encanta Me encanta Me encanta Me encantan las naves Y después vamos En nave mi amor Una nave La mujer del futuro Sabe ¿Qué? Y le voy a poner Dos puntos Porque la mujer del futuro Sabe muchas cosas Que la niña pataletuda No sabe Pero la mujer del futuro Va a venir todos los días Y me va a decir ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo me voy a conectar Con mi Espíritu Santo Para que haya una Integración Esa es la palabra Que estoy trabajando Integración Y mientras tanto Me hace el favor Y me va escribiendo Que es lo que va aprendiendo Porque yo ya voy a ir Aterrizando esta idea La mujer del futuro Sabe que Dos puntos Dice Inventa su futuro Yo voy a inventar El futuro Inventa su futuro Inventa Su futuro Al activar No, no puede pasar Porque queda en televisión Al activar La imaginación La mujer del futuro Sabe Que inventa El futuro Al activar La imaginación ¿Y dónde está la imaginación? Aquí arriba En mi cabecita En mi mente Que no es la realidad De hoy Hoy gana María Esa no es la realidad De hoy La realidad De hoy Es otra Esa es otra Que no es la realidad De hoy Esa la voy a poner Como con otro color Voy a poner Ay, mírame a mí Con esta cosa Y después digo Que se me perdió Los papeles Y me voy a poner Este pasaporte Aquí en la cabeza Porque este pasaporte Me lo van a dar ¿Ok? Entonces La mujer del futuro Sabe Que inventa Su futuro Al activar La imaginación Que no es La realidad De hoy La imaginación Que no es La realidad De hoy Entonces Hoy Hay una realidad Diferente A la que yo Deseo Entonces Yo Voy a empezar A trabajar Y a conectar Esto que yo sé Con las palabras Y las palabras Va a ser Yo creo Que me lo merezco Y porque voy Para Colombia Porque yo creo Que me lo merezco Y porque Me van a dar El pasaporte Porque yo creo Que me lo merezco Y porque Usted va a escribir El libro Porque yo creo Que me lo merezco Y porque Usted va a montar Esa empresa Porque yo creo Que me lo merezco Y usted ¿Por qué va a tener Ese hijo? Porque yo creo Que me lo merezco Y usted ¿Por qué va A hacer ese video? Porque yo creo Que me lo merezco Pero mira Como así Entonces La niña Le va a decir Ay no Miren Los muchachitos Como están de enfermos Mire que usted No sabe inglés ¿De dónde usted Le van a dar La ciudadanía? ¿Cómo le van a dar Ese pasaporte? ¿Cómo le van a dar Esa ciudadanía americana? Si usted tiene Que hablar inglés Si usted no sabe inglés Ay no Qué susto Eso es muy complicado No Y ese papelerío Que piden No Y si de pronto La devuelven Y si de pronto Se lo niegan Y entonces Haga el plan A Plan B Plan C No voy a hacer Plan A Plan B Plan C No No hay plan A Plan B Me lo van a dar ¿Y por qué? Porque me lo merezco Y me lo van a dar ¿Y por qué? Porque me lo merezco No voy a hacer Plan A Plan B No El plan A Plan B Es que yo me lo crea Que conecte La mente con el corazón Ese es el plan A Plan B Y plan C Y pídale a Dios Que la ilumine Y pídale a Dios Y dígale Dios Yo sé que si está en mi mente Es porque son tus designios Lo que pasa es que Porque dudo Que me hace dudar Y la duda Es buena La duda no es mala Que dudo Entonces resulta Que la duda ¿Qué es? La duda ¿Qué es la duda? La duda ¿Qué es? La noche La oscuridad El miedo Ahí estaba Haciendo una cosa Más linda Ahorita les muestro ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas Hijo mío? ¿Por qué duda Que no le van a dar eso? ¿Por qué duda Que no va a escribir Ese libro? ¿Por qué duda Que no va a tener Lo que usted quiere? La tierra Como es de linda Para que eso pase Tengo que pasarlo De acá A través de las palabras Y las palabras Voy a empezar A preguntarle A mi niña Patalituda Esta niña Tiene la respuesta ¿Por qué dudo? ¿Qué me hace dudar? Tengo miedo ¿De qué tienes miedo? Porque me dijeron Que cuando oscurecía Aparecía el coco Y que si yo no hacía Las cosas bien Me encerraban En la oscuridad Y entonces Eso me da miedo Y porque me voy a ir sola Con unos muchachitos Y a mí me da miedo Y porque voy a ir A la corte Y a mí me da miedo De los policías Y a mí me da miedo De la autoridad Y porque a mí me da miedo De que me digan que no Y entonces me da miedo De tantas cosas Hay tanta duda Mucha duda Y es normal Porque nosotros Estamos aterrizando Estamos bajando La información Aquí Y llega el corazón Y el corazón No lo pusimos De piedra Pusimos un corazón De piedra Que no cree Que nosotros Nos merecemos las cosas Y hay una vocecita Que es esta Esta niña Que dice Marimelda Es que Cuando era oscuro A mí me daba miedo Porque a mí me decían Chiquita Que venía el coco ¿A quiénes no le dijeron Que venía el coco? Se le dijeron Cuando estaba chiquita Que si no hacía caso Venía el coco No le parecen las mamás Como programamos A estos muchachitos Ahí viene el coco Se la va a comer Si no hace eso El coco se la come ¿A quién no le dijeron eso? Ay muchachos Se me perdió ¿Dónde? No las veo No veo que me escriben Ok Duda ¿Qué es lo que hay de duda? Pero la duda es buena La duda es buena Porque yo puedo conversar Con mi niña Y mi niña me puede dar Mucha información Me da miedo Voy a Voy a Voy a ir donde haya Autoridad Y yo le tengo miedo A la autoridad Porque cuando yo estaba Chiquita Cada que yo pedía algo A mí mi mamá Me pegaba Y me regañaba Y me decía No No hay Entonces Ahora que voy a pedir algo Entonces Siento que no me lo merezco Porque como yo vengo De una raza de indios Mi mamá era india Entonces nosotros somos Unos indios patirrajados Y los indios patirrajados No se lo merecen Pero los blancos, azules Ojos verdes Eso sí se los merecen Hay un problema En la sangre Porque yo soy de raza india Yo vengo de un pueblo Que se llama Ituango Y como yo soy de un pueblo Que es guerrillero Allá la gente no es buena Porque allá todos son malos Y no es verdad Porque todos los de Ituango No son malos Hay gente de Ituango Que es buena No todo el mundo es guerrillero Ni todo el mundo es paramilitar Ni todo el mundo es malo Hay gente buena Es que ese es de Ituango Ese es guerrillero No Es que ese es de Ituango Ese es paramilitar No Es que ese es malo No No todo el mundo Entonces Como yo soy una india Patirrajada De sangre López Los López son indios patirrajados Así le decían a mi abuelito Es que su abuelito Es un indio patirrajado Es que su abuelito Es chiquito Y es pobre Que los López Éramos López O sea Los López Éramos los pobres Del clan Y entonces Se juntó el López Con el Cardona Y el Cardona O sea Venimos con una raza Muy fuerte Fíjate En tus apellidos Que raza hay De no merecimiento Que factor Hay de no merecimiento Los Los apellidos Cargan con mucha información Y necesito Tener el poder Y aquí está El puedo En la fuerza La fuerza está en el estómago Y yo lo puedo hacer Y eso me van a dar unos Me da hasta diarrea Me da cólico Les ha pasado Que tienen La cita de la corte hoy Y tienen diarrea Y es uno Ay Dios mío Amanecí con diarrea Me voy a enfermar No soy capaz Porque el estómago Es el que tiene la fuerza Porque ya lo bajaste Si te empieza a dar diarrea Y si te empieza a dar vómito Y si te empieza a dar dolor En el estómago Estás traspasándote Porque somos verticales Y te dan Unos mareos Y unas ganas de vomitar Y un desespero Pero ¿sabe qué? Lo va a traspasar Y usted se va a poner la mano En el estómago Y decir Ay que sí puedo Sí me lo merezco Porque yo puedo Entonces aquí yo lo creo Y aquí me tendría que poner Otra cosa que diga Que pueda Mírame como estoy Yo sé Yo sé Que yo me lo merezco Y que yo puedo Poner aquí Porque aquí cuando usted No le van a dar algo Usted le da como dolor En el estómago ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven a que sí me van a dar los papeles? Miedo Miedo El miedo se siente aquí Entonces yo tengo que poner aquí Una cosa que diga Si puedo Si yo lo puedo hacer Claro que lo puedo hacer Y enseguida Yo lo deseo Con todo el amor Y con todo el corazón Y Maribel El corazón está aquí Sí pero el deseo Está aquí abajo En la pasión Tengo que apasionar Esto es todo un proceso Y enseguida nace el bebé ¿Le duele? Sí duele Claro Un bebé cuando va a nacer Duele ¿O no? Dicen que más adelante Las mujeres ya no vamos a tener Dolores para que los bebés Nazcan Pero Y finalmente Nace el niño Ensangretado Ensangrado ¿Cómo se dice? Luisa ¿Cómo digo? Se me olvidó Muchachas No veo lo que me están escribiendo Ustedes me están escribiendo Quisiera saber Y finalmente Nace No sé si me están escribiendo No veo No veo Bueno Voy a cerrar aquí con esto ¿Qué hay en esos apellidos De no merecimiento? No merecimiento Hay dolor Hay sangre Mi amor Mi amor Cuando un bebé va a nacer Póngale Como ¿Quién es el que dice Cascume Cascume? ¿Quién dice Cascume Cascume? ¿No se acuerdan? No es uso del pasty Ah, es uso del pasty Cascume Cascume Mi amor Un bebé va a nacer Usted hizo el amor Le pareció delicioso Si la violaron Si la violaron Si la violaron No era tan bueno Pero hizo el amor Gozó Disfrutó Pero enseguida Para pariré Muchachito ¿Eso duele? ¿Y va a haber sangre? Sí, claro ¿Y va a haber dolor? Claro ¿Y se le va a abrir El vientre? Claro ¿Y va a decir Oh my God Tengo que ir a hacer una fila Y tengo que estudiar inglés Y tengo que hacer los papeles Y tengo que ir a viajar Y que tengo que hacer Claro Tienes que tomar acción Porque si no No cae del cielo Tienes que tomar acción Como la que yo estoy tomando aquí Aquí yo ya llevo algo Ya estoy materializando Entonces Tarea ¿Cuál es la tarea? ¿Por qué dudas? ¿De qué dudas? Y la duda La vamos a Transformar ¿De qué color hago la transformación? Transformo Lo voy a poner ¿De qué color uno transforma? Tengo una inquietud Transformación Vamos a poner aquí Vamos a transformar La duda ¿En qué uno transforma la duda? Me queda una inquietud ¿De qué color es la confianza? Oh my God Yo tengo Yo soy muy intensa ¿Cierto? ¿De qué color es la confianza? Cuando yo le digo confío ¿Usted qué color se imagina? Amarillo Amarillo ¿Cierto? Me imaginé Confío con el amarillo Yo confío 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 Confianza Confianza En Conf Confianza Transforma la duda en confianza ¿Y cómo es? Ah Confiar 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 ¿Y qué es la confianza? ¿Y qué es la confianza? Mira está interesante Es que yo soy tan intensa muchachas Oiga yo no soy fácil Yo todo lo pregunto Yo parezco una niña ¿Cómo debería yo Cuando eras niña? De preguntona ¿Y qué es confianza? ¿Qué es confiar? Confianza Mi amor Voy a averiguar ¿Qué es confianza? Porque esto no No lo puedo dejar así O sea yo Soy mi preguntona Confian Confianza Confianza En esperanza ¡Ay! ¡Qué maravilla! En fe ¡Ay! ¿Cómo así? Oíste ¿Esa fe me persigue? A mí la fe me persigue Yo no iba a hablar hoy de fe ¿Y de qué color es la fe? Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Fe Yo tengo fe En seguridad 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 Convicción Yo estoy convencida Convencida Yo estoy convencida De que así es Con Vicción Mi amor Es que yo estoy convencida De que así es Yo tengo ánimo Empuje Berraquera Para cuando tenga Ese muchachito Se tiene que pujar duro Empuje Empuje Berraquera Empuje Duro Que salga ese muchacho ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y al final Vio la luz Bueno Esto fue lo que yo aprendí hoy Cuéntame qué aprendiste hoy Ana María Cuéntame qué aprendiste hoy Luis Cuéntame qué aprendiste hoy Cero dudas Cero dudas O dudas Seguridad Alicia Gracias por escribirme Es que tengo que mirar arriba Porque Aquí abajo No estoy viendo Cuando me escriben Porque me puse a mover esto Esto tiene una cosa Bueno Cierro con esto ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy ¿Yo qué aprendí? Aprendí mucho Como es de bueno uno Poder compartir Lo que uno sabe ¿Cierto? Es muy rico Ok ¿Qué aprendí hoy? Entonces Aprendí que Yo estoy trabajando Algo que se llama La integración Aprendí que yo Le estoy pidiendo A mi Espíritu Santo Que me ilumine Todos los días Por los próximos Cuarenta y cinco días Y que hoy Es el día Número veintitrés Llevo veintitrés días Constantemente Pidiéndole Al Espíritu Santo Pide y se os dará Usted pide Y se le da Porque así es Porque es una ley Porque Porque nosotros No estamos solos Porque nosotros Podemos pedir Y se nos va a dar Y es concedido Entonces Cuando yo pido ¿Cómo recibir Las señales Del Espíritu Santo? Él es tan lindo Tan hermoso Que me muestra Cómo A esta Fue mi manera De verlo A Luisa Le puede mostrar De otra manera A Ana María Le puede mostrar De otra manera Los dibujos De Ana María Nunca han sido Iguales a los míos Los de Luisa Nunca han sido Iguales a los míos Yo no pretendo Que todas dibujemos Lo mismo Porque es Imposible Pero Cada una Recibió Un mensaje Hoy Yo recibí Este Y conecté A la niña De mi pasado Una niña Que tiene dudas Una niña Que está en la oscuridad Una niña Que tiene miedo Una niña Que se la va a comer El coco Una niña Que le da miedo A la autoridad Una niña Que tiene problemas De apellidos En no merecimiento Yo vengo De una raza India Mi mamá Es López Y los López Somos unos indios Textualmente Indios Y los indios Son patirrajados Así decían Es que es así Hija de una india Patirrajada Esa es una indiesita Como si los indiesitos Fuéramos Unos Cositas Que no merecen Hay un problema De merecimiento Y vienen los apellidos Por eso les estoy diciendo Pongan sus apellidos Y los dos Y si pueden los cuatro Porque aquí hay un problema De sangre Que viene en el ADN Y estamos ¿Qué estamos haciendo? Integración Ese es mi trabajo Integro Integro todo En una hoja Y en una hoja Lo puedo ver Y hasta me coloco Todas estas cosas Para que mi mente Entienda Y entonces resulta Que la duda La duda no es mala Yo no le voy a decir Fuera duda De mi vida No, 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 no Voy a conversar Con la duda Es que la duda Es muy buena Ay, Ana María Te estaba extrañando Mucho, Ana María Vas a ver este video Y yo sé que te va A encantar Y yo sé que te va A servir mucho Y bueno, yo sé Que Luisa también Y yo sé que a Ana A todas nos va a servir Mucho Hasta a mí me sirve mucho No peleen con la duda La duda no se echa La duda no es Afuera duda Afuera de mi duda No, 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 no A ver Vamos a conversar Con la duda ¿Por qué dudas? ¿De qué dudas? Es que yo tengo miedo De la oscuridad Sí, mi amor ¿Y de qué le da miedo? Que aparezca ese señor Ay a todo grande Porque aquí los americanos Son grandes rubios De ojos verdes Y como yo soy Una india Patirrajada En mi sangre Hay una cosa que se llama miedo Y hay una cosa que se llama Que no me merezco Porque yo soy una indiecita Y yo vengo de un pueblo Que se llama Ituango Y yo soy muy pobre Y entonces a mí me da miedo De los americanos Que son grandes y rubios Yo tengo un problema De autoridad ¿En serio, María y Melda? Sí, yo veo un policía rubio Alto de ojos Verdes Y a mí me dan ganas Hasta de orinar Me da hasta diarrea ¿Verdad? Sí Y además yo no soy inglés Y cuando veo un americano Yo me muero del susto Y cuando veo un policía Yo le tengo miedo A la autoridad Ah Ya entiendo ¿Y de dónde viene eso, María y Melda? Ah, no Porque es que yo me acuerdo Desde cuando yo estaba chiquita Y ahí armé una historia Y entonces Yo sé que eso no está bien Y tengo un programa Pero ya me di cuenta de él ¿Y qué tengo que hacer? Ah, listo Pero mire, ¿sabe qué? Ya llegó la mujer del futuro Ah, pero es que también Es la mujer del futuro Sí, venga mi amor A ver, listo, mi vida Y entonces yo permití Dibujar la oscuridad Porque la oscuridad existe Todo no es luz ¿Quién dijo a usted que todo es luz? Entonces, si no existiera la oscuridad ¿Dónde estaríamos? Dígame, Ana María Imagínate que no existe oscuridad No descansaríamos Todo el día Sol, sol, sol Y ese solazo que está haciendo hoy ¡Qué pereza! ¿Qué tal que no existiera la sombra? ¿Qué tal que no existiera la oscuridad? La oscuridad es necesaria Para que podamos irnos a acostar y a descansar La duda es muy buena Yo no voy a pelear con la duda Le voy a decir ¿Sabes qué? La voy a transformar Porque las cosas son de transformación Yo voy a transformar la duda ¿En qué? En confianza Y me puse a buscar ¿Qué es confianza? Confianza La confianza es esperanza En fe En seguridad En convicción En empuje Mi amor Le toca empujar Sí, así como nace un niño Así usted tiene que empujar Con dolor Sí Y se tiene que ir a hacer 50 mil filas En 50 mil partes Pues va a ser Y va a mandar 50 mil folvulares Pues los va a mandar Y va a aprender inglés Pues va a aprender inglés Y va Y hay que pedir ¿Piden muchos papeles? Pues sí, piden muchos papeles Eso tampoco es fácil Tiene que empujar Y tiene que haber sangre Porque un niño no nace sin sangre No sé Es más Santiago nació por cesárea Y nació con sangre Porque si a uno lo raja Pero que nace con sangre Obvio Y salió la luz Cuando nace el bebé Uno dice ¿Qué? Nació Nació ¿Y qué es un bebé? Pura luz Mi amor Pura luz Y al niño Le toca volver a vivir El mismo proceso Esa es la vida Ay, me gustó Cómo me quedó Mire mi niña Cómo hablo hoy ¿Y quién es mi niña? La conecté con el Espíritu Santo Mi Espíritu Santo Es muy lindo ¿Cierto? Emotion Mire qué cosa más linda Es la que dio hoy Qué belleza Me encanta Bueno Los dejo Mañana nos vemos Si Dios quiere Me pasan por favor Las fotos Voy a pasar la foto Al grupo de WhatsApp La persona que desee Pasar sus imágenes Al grupo de WhatsApp Me lo hacen saber Vamos a pasar la foto Ahí va mi foto muchachas Transformación de duda En feo En confianza Bueno Voy a leer lo que me escribieron Y Voy a mandar a hacer una camiseta Que diga Yo creo Yo creo Con el corazón Que me lo merezco Y yo sé Y una Y una Balaquita acá Para hacer ejercicios Que diga La mujer del futuro ¿Sabe qué? Ay Luisa Mire Mandar a hacer unas balacas Así Con una camiseta Acá Esa Esa es un Un futuro Está chévere ¿Sí o no? Bueno Me gusta Me gusta Y Y un kinder El kinder de Doña Rita El sillón mejor Hola Diego Hola Alicia Hola Alicia ¿Cómo estás? Excelente Listo Alicia Gracias Luisa Buenos días Las amo Yo también te amo Mi loca hermosa Yo también soy loca Tú eres loca Con una Fátima Gracias Gracias por darme la idea De De Del gancho Luisa Marimelda Leonardo Germán Ay Viviana Hola ¿Cómo está mi Viviana hermosa? Viviana Bueno, usted no me ha pasado la foto Alicia Seguridad Alicia O dudas Cero dudas Alicia Es muy importante Que la duda Sea transformada En confianza No cero dudas No pelear con la duda No se trata de pelear A ver Pregunto ¿De qué dudas? Vamos a hacer conversaciones ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De 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 que la mujer Integra A la niña del pasado Con la del presente Y la del futuro Y se acuerdan que Ninguna tiene una voz dominante Ni ninguna le dice Te vas de aquí Aléjate Satanás No, 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 no Venga mi amor Venga Venga ¿De qué duda? ¿De qué tiene miedo? Es que cuando yo estaba chiquita A mí me decían Que si yo no hacía las cosas A mí me encerraban Y me comía el coco Sí mi amor Pero yo ya estoy grande Y aquí está la mujer del futuro Que nos dijo Que 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 todo va a estar bien Y Dios te ama Y Dios está contigo Y no te va a pasar nada Mi amor Ah bueno Listo ¿Sí ven? Conversamos Es una conversación Yo puedo Creo Y me lo merezco Sí Luisa Y el poder Y el poder está aquí En el estómago Y cuando usted se... Ah yo Papá estoy haciendo el video Entonces Yo creo Estoy en el video Yo creo Y entonces yo puedo Y lo puedo hacer Y el poder está aquí En el estómago Cuando ya usted lo cree Pasa aquí Y cuando el estómago Le dé diarrea Y cuando le dé mariposas En el estómago Y cuando usted El estómago No pueda Porque va a ir al baño Lo más seguro Entonces usted va a decir Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Respira profundo Y eso le va a dar fuerza Y usted va a poder ¿Ok? Ana María Casi no llego Luisa dice Conectar mi imaginación Con el corazón Para materializar los sueños El miedo es necesario Claro El miedo es necesario Es que nosotros creemos Que tenemos que pelear Con el miedo Y no No hay lucha No hay una lucha Es conectarlo Claro Me encanta Luisa Porque Ay Luisa Eres tan brillante Me gusta porque Conecta las cosas El miedo es necesario Para lograr traspasar Exactamente Porque estamos pasando De aquí Nos estamos atravesando Hacia abajo Porque los sueños Están aquí arriba Los pasamos por la garganta Con el decreto Y la palabra Lo creemos con el corazón Y tenemos que sacar El poder Con las garras Con las entrañas Y las entrañas Están aquí Con toda mi entraña Por eso hay una palabra Por ahí que habla de entrañas Porque no me acuerdo Cuál es Pero bueno El miedo es necesario Para lograr traspasar Y afianzar Mi relación Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene que pasar Todo esto Todo esto Hasta el piso Y cuando llega al piso Dice Bravo Bravo Lo logramos Lo logramos Hola Viviana ¿Cómo estás? Un poco Indisciplinada Vivi Tranquila Que eso es normal Eso es normal Porque Estamos apenas Aprendiendo A ser A ser disciplinada No te preocupes Lo importante Es que estás aquí Hoy Es que eso es Eso es A remolacha Y es rojo Y me puede suciar La ropa No te preocupes Estás Lo importante Es que estás Bueno Cuéntame ¿Qué aprendieron Ustedes? Luisa Ya me contó ¿Qué aprendió? Alicia No me ha contado ¿Qué aprendió? O si Ya me contó En fin No importa A veces Yo sé Y entiendo Que ustedes No pueden escribir Mañana nos vemos Me pasan la foto Que me gusta mucho Que me pasen la foto Por whatsapp Yo aprendo mucho Cuando ustedes Me pasan la foto Si ustedes supieran La alegría Que me da Cuando me pasan la foto Entonces Muchas gracias Mañana nos vemos Y Viviana Tranquila Usted no es indisciplinada Mi amor Usted es una muñeca Muy hermosa Chao Hablamos